Hola creativos, soy de Creaciones Quevariax y hoy te muestro cómo doblar un billete para la buena suerte. Podemos utilizar cualquier tipo de billete, puede ser dólar o la moneda nacional de nuestro país. Lo primero que vamos a hacer es doblarla a la mitad de esta forma. Y ahora vamos a doblarla. Más o menos así. Y ahora la doblamos aquí. Se nos formaría un triángulo, de esta manera. Y volvemos a doblar aquí otro triángulo. Y nos sobraría esta parte. La doblamos y la vamos a meter aquí. Así. Al tenerla ya así en triángulo, ahora vamos a doblar esta hasta acá. Y le damos otro doblez. Así. Damos vuelta a esta. Doblamos. Y volvemos a doblar esta punta. Ahora esta. Doblamos. Ya con los doblezos vamos a cerrarlos. Esto nos tiene que quedar así. Y es que vamos a ponerlo aquí. Vamos a meternos debajo de ellos. De esta manera. Y le damos vuelta. Para que nos quede así. Y así lo guardamos en nuestra cartera o bolso. Y así andamos un billete de la suerte. Espero les haya gustado. Comenta, suscríbete, comparte, da like. Y visita nuestro Facebook. Pura Vida. Thanks for watching. Y así y los Illusionados. Y así y los